Hola, ¿cómo están? Soy Silvia Vichis y les quiero platicar todo lo que está pasando en Unique en abril 2020 para que estén enteradas de lo que está pasando y de todos los premios que te puedes llevar. En cada mes tenemos una promoción del cliente. Este mes la promoción son cualquier tipo de maquillaje, el primer y también te va a incluir una brocha, ¿ok? Esa es la promoción del cliente y te va a sobrar un 25%. Esta promoción del cliente no incluye el maquillaje en spray, pero incluye todos los demás maquillajes, ¿ok? Ahora, la siguiente es abrir unos programas de suscripción. Estos todavía no están válidos en México, sin embargo, sí los puedes comprar. Este programa de suscripción es, por ejemplo, en Estados Unidos tú vas a definir cuál es la frecuencia que quieres recibir o tus productos para el maquillaje o tu cuidado de la piel. Tú decides cuándo, cuándo los quieres recibir, por ejemplo, puede ser cada seis meses quiero que me manden este paquete o quieres comprarlo individualmente en la promoción del cliente. Entonces, ahorita en este mes hay una diferencia en los dos paquetitos y es, por ejemplo, en los cuatro fantásticos, las suscripciones de los cuatro fantásticos, va a incluir cualquier tipo de maquillaje, inclusive el maquillaje en spray, en spray, y este, en cómo se llama, va a incluir cualquier tipo de primer, menos el primer matificante, y va a incluir cualquier tipo de fijador, y puedes escoger tú entre el corrector o una máscara, ¿ok? Esa es la suscripción. Como te comento, en México todavía no está, sin embargo, sí puedes comprar este paquete. Lo padre de este paquete es que incluye envío gratis. Bueno, en la promoción del cliente es cualquier tipo de maquillaje, menos el spray, incluye todas las prebases o primer, e incluye cualquier hoja que tú vas a escoger, ¿ok? Esa es la promoción del cliente, son tres productos. En la suscripción del cuidado de la piel, tú también escoges tus limpiadores, son tres productos, tu crema de día, tu crema de noche, y tu limpiador, tu crema. Tú escoges los potenciadores que escoges tres, dependiendo de tu cuidado de la piel, tus necesidades. Y esto también incluye envío gratis. Tú también puedes escoger cuando quieras la frecuencia que te manden. Ahora, está el nuevo kit, el nuevo kit de Unique, tiene mucho producto, ahorita te vamos a enseñar cuál es. Y lo padre es que está incluyendo ahorita dinero electrónico, en esa cantidad de 25 dólares o 350 pesos, y también te incluye 100 puntos para una link de recompensa. Para que ganes algo en el link de recompensa, son 200 puntos y te están dando ahorita ya 100. Entonces, está muy padre. En tus primeros 60 días, también tienes la opción, cuando compras este kit, tienes la opción de comprar un cuidado de la piel, y tienes una opción para comprar maquillaje también. Y lo padre, chicas, es que en esto te van a regalar algo. Por ejemplo, en el de maquillaje, te están regalando una brocha Kabuki, y en el cuidado de la piel, te van a regalar una mascarilla, una mascarilla extra. ¿Ok? Esto es todo el contenido del kit, en el que puedes ver, incluyeron todos los productos para las pestañas, los rímeles, el serum para crecer pestañas y cejas, una sombra líquida, un delineador líquido y cuatro sombras. También incluye el iluminador en polvo, y también te va a incluir el polo translúcido, el agua de rosas, una mascarilla, las tuyas para limpiar la piel, una muestra, muestras de mascarillas y muestras de maquillaje, dos labiales y un pincel para maquillarte los ojos. ¿Ok? Bueno, ahora es como cuando te quieres hacer negocio, hay diferentes... Unique está ayudando a que puedas retener tú a tus clientes con esos programas de suscripción, o bien cuando ellos ganan premios, claro, o también con tus nuevas representantes que se unen a tu equipo, donde están dando el dinero Unique Cash que vimos, el kit con mucho producto, y va a haber reconocimiento. Va a haber reconocimientos por estatus y también va a haber recompensas, premios por nivel. ¿Ok? Entonces, ahora lo que están pasando ahorita es... Va a haber una competencia de abril a julio que es para todas las representantes que estamos aquí y son por niveles. Eso está muy padre. La recompensa, recuerda que la puedes hacer tú o la pueden hacer tus clientes. ¿Ok? Y van a ser por estatus, para que todas tengan la opción de ganar. No vas a competir con los líderes, vas a competir con tus mismas chicas. Sin embargo, es muy importante que sepas que aquí en Unique todas somos iguales, todas empezamos desde abajo, desde blanco, y tú puedes llegar muchas veces a ganar, dependiendo de cuánto trabajes tú y cuánto patrocines y cuánto vendas, puedes sobrepasar el ingreso de tu líder. ¿Ok? Aquí no... Aquí no nada más va a crecer el de arriba. Aquí podemos crecer también los de abajo, podemos llegar hasta arriba, dependiendo de cuántas ganas le pongas. ¿Ok? Y lo padre, chicas, es que aquí te están dando un reconocimiento por estatus y más también este por mercado. Ya sea, si vives en Estados Unidos, en México, etcétera, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, el premio mayor para cuando acumules en los cuatro meses, el premio para los niveles estatus azul a blanco, te vas a llegar la que sea el mayor, el mayor en patrocinio, se va a llevar un collar de Tiffany y el mayor de recompensa se va a ganar una bolsa de Bushi. Y si eres nivel verde o mayor, hasta nivel negro, te vas a llevar el premio mayor de patrocinio, es una pulsera de Tiffany, y el premio mayor de recompensa es unos zapatos de Christian Louboutin. Bueno, ahora los premios de estatus blanco o azul va a haber recompensas mensuales. ¿Ok? En el mes de abril es todas las que patrocinan, por las chicas que patrocinas, patrocinas a una chica y te vas a ganar ese brazalete. ¿Ok? También es la que en el mes de abril, la que gane de patrocinio por mercado, va a ganar una aspiradora rumba, que es también padre, yo tengo una, me encanta. En mayo, la que tenga más, por una reunión calificada, te vas a poder ganar unos aretes y una máscara, y el top de todas, van a ganar una Apple. ¿Ok? Van a ganar una Apple, una iPad. En junio, en junio va a ser la que patrocine de todo el mercado, la que más patrocine, te vas a llevar ese bolso, perdóname, por patrocinar una persona, te vas a llevar ese bolso, y el top de patrocine se va a llevar una laptop. ¿Ok? Y en julio, es por una reunión calificada, te vas a dar unos lentes para la luz azul, para que puedas trabajar bien en la computadora, y el top de links te va a llevar una Apple Watch. Entonces, chicas, ahorita es el momento para que te empieces a armar de tu equipo, para poder ganarte todos estos premios. Ahora, este, el próximo viaje va a ser en la Riviera Maya, y también vas a poder ganártelo tú. Y empezamos ya desde abril a juntar puntos. ¿Ok? Entonces, desde abril a septiembre los puntos, y te quiero, vamos a ver, cuando llegas tú a ciertos estatus, no nada más cuentan tus ventas, sino también van a contar tus estatus, y también va a contar cuando patrocines a gente. Por cada persona que patrocines, te van a dar 500 puntos. ¿Ok? Entonces, ya vamos a empezar a contar estos puntos a partir de abril, y vas a poder ver estos puntos en tu oficina a mediados de abril. Ahora, por ejemplo, estos viajes, chicas, son para cualquier nivel, incluyendo el nivel rosa. Y aquí es como te muestran, que te lo puedes ganar, cuando llegas a rosa, en cada mes te están dando 2,000 puntos, 2,000 puntos. Si tú vendes en cada 1,000 puntos, o también puedes tener este, si tú vendes al mes, esos 1,000 puntos, y también patrocinas 4 personas cada mes, te puedes, tienes cada mes 5,000 puntos, por lo que es fácil que te puedas ganar el viaje. ¿Ok? Aquí también, cuando, este, para poder hacer el negocio, tienes que tener venta personal, tienes que tener patrocinio, tienes que ayudar a tu equipo a vender, y tienes que ayudar a tu equipo a patrocinar. ¿Ok? Aquí es empezando a ayudar a tu gente paso a paso. ¿Ok? Para que, para que ellas también puedan lograrlo, tú tienes que ayudarles a saber, poco a poco, cómo vender, cómo patrocinar gente, y cómo, cómo ayudarlas a crecer. Y eso puedes, cuando, aquí por ejemplo en Unique te pagan muy bien, cuando tienes círculo, por ejemplo, cuando eres elite, vas a ganar un 30% de tus ventas, y también vas ganando de tu círculo, de tu primera generación, de tu segunda generación, y etcétera, de tu tercera generación. Entonces, es un negocio, en el que puedes, te van a ayudar a pagar, te van a pagar, por desarrollar a tu equipo. Aquí también, ya, este, va a haber un bono, va a haber un bono también, de ventas, de tu, de tu, de 5%, de tu primer nivel, ¿ok? Y el comienzo rápido, de todas las chicas, que están en tu, en tu, de todas las chicas, que están en tu línea directa, y que están en sus primeros días, de que, si te hagan de un ir a Unique, te van a dar también, un 10% de comienzo rápido. Y aquí, hay unos bonos nuevos, de abril a julio, que están poniendo, es por ejemplo, si llegas tú a rosa, calificas a rosa en el mes, te van a dar 200 dólares, el equivalente a 200 dólares. Si calificas a azul, te van a dar 300. Y supongamos que calificas, supongamos que empezamos a abril, y yo califico, yo soy rosa, o soy blanco, y llego a verde, me van a dar 200, 300 de azul, y 500 de verde. Entonces, esto no hay, por eso te decimos que no hay, este tope aquí, en los bonos, puedes ganarte los, puedes ganarte hasta mil dólares, en este mes, si quisieras, si llegarás a verde, yo creo que hay que trabajar mucho, pero no es fácil, pero eso se puede. Ahora, las chicas nuevas, pueden ganar en el mes que se inscriben, y por llegar, de aquí a julio, van a poder llegar, las chicas nuevas, pueden llevarse hasta 450 dólares, si es que inscriben gente, en abril, a julio, te puedes llevar, por ejemplo, cuando llegas a rosa, en tus primeros 90 días, te dan 200 dólares, pero aparte, están los bonos, de abril a julio, que también te lo puedes llevar, entonces, te llevarías como 450 dólares, ok, nada más para que lo tengan, ahí, este bien apuntadito, en estos meses, de abril a junio, a julio, es donde te puedes llevar, más dinero, ok, por subir de nivel en Unique, vamos a ver, el siguiente página, bueno, como ahora, ahora Unique, está dándonos, mucha capacitación, a todas las gentes, por ejemplo, los lunes y los miércoles, tenemos capacitación, de entrenamiento, entrenamiento, de cómo usar los productos, los martes, tenemos, hay lives, con líderes, donde te dan, te van a dar regalitos, te dan tareas, te dan post, los jueves, son este, videos, para las líderes, cuando llegas a nivel elite, para arriba, estás en ese grupo, y te dan, este, videos de cómo desarrollarte, cómo convertirte en líder, y los viernes, es para patrocinio, hay lives, con líderes, y también el fin de semana, hay videos y post, ok, y con regalos, aquí lo importante, que quiero que sepas, es que, cuando invitas a la gente, a ver esos lives, no, nada más lo que es así, tienes que darle seguimiento, porque muchas veces, los lives, lo están dando líderes, entonces, lo que quieres que la chica, cuando compartas esos, es que las chicas, se inscriban contigo, entonces, es importante, que siempre les des seguimiento, a tus chicas, ok, aquí, es súper importante, que sepas, que tienes que, para poder patrocinar, tienes que empezar, a patrocinar, para hacer la mejor en venta, tienes que empezar a vender, entonces, chicas, siempre es practicar, practicar, así como cuando no se va a descocinar, y luego ya empezaste a cocinar, súper rico, lo mismo pasa con esto, tienes que empezar, a patrocinar gente, para que seas un experto, en patrocinar, tienes que empezar a vender, para ser un experto, en vender, ok, este, estamos ayudando también, va a haber entrenamiento, de lindas recompensas, va a haber este, tú tienes que entrar, en tu tienda también, y ver chicas, ver, cómo puedes usar, este, tu tienda, cómo conocer tu tienda, cómo conocer los productos, hay que capacitarte, un poquito, en cuanto a eso, ok, para empezar, siempre también, hay este, hay que usar el producto, para que puedas conocerlo, y puedas recomendarlo, y tienes que trabajar directamente, con tus chicas directas, la gente que quiera trabajar, directamente conmigo, tiene que mandarme mensajito, para que yo pueda también, ayudarlas, a tener un coaching, uno a uno, y también tener juntas, en el equipo, entonces aquí vienen los paquetes, al final vienen los paquetes, de cómo atraer gente, lo que está dando Unique, cómo retener, los paquetes que nos están dando, y los desarrollos son los bonos, eso es todo, tú sabes que tú solamente eres, tú solamente pones los límites, los límites los ponemos en la cabeza, chicas, entonces si quieres llegarlo, si quieres lograr algo, tienes que creer, que lo vas a poder hacer, tienes todo eso, para triunfar, cualquier duda o comentario, por favor comuníquense conmigo, o mandame un mensajito, hasta luego, bye bye,